Este bloque es presentado por General de Seguros S.A. Naturalmente Sentite Seguro. Zulia Electrodomésticos Sociedad Anónima de Campo 9. Equipando tu hogar. Agua Torrente es vida. Fapaciza para sus productos estil. Apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos. Equipo original para vehículos europeos. Inverfín. Para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfín. Fácil. Rápido. Cerca. C2. El jabón que nos gusta elegir. Ahora en tamaño familiar de 140 gramos. Materazzi. Colchones y sonier. Materazzi. Un buen descanso para llegar al sueño. Materazzi. Materazzi. Una nueva y emocionante aventura nos depara este viaje en la zona norte de la región occidental, en el departamento de Alto Paraguay. Conseguir tomas fílmicas de los felinos que aún habitan en el Chaco es nuestro objetivo en esta travesía y captar la gran cantidad de especies silvestres de este particular ecosistema. Transitamos unos 750 kilómetros observando la verde vegetación pocas veces vista en esta época del año, debido a las grandes precipitaciones atípicas que han caído y que atraen a grandes bandadas de aves a la vera de la rectilínea ruta tras Chaco. Desde Filadelfia seguimos en dirección norte hasta la cercanía del Parque Defensores del Chaco, en donde observamos a aves rapaces como el Tahuatón y el halcón Harris, que se encuentran atentos en búsqueda de presas. Invitados por sus propietarios, quienes son amantes de la naturaleza, y tras ocho horas de viaje, llegamos a la estancia de Aguareterendá, que representa un modelo ejemplar de cómo se puede armonizar la producción ganadera y la conservación de la vida silvestre en sus áreas de reserva. Pronto nos disponemos a la colocación de cámaras trampa, apuntadas a la filmación de los felinos en pequeños ojos de agua, que son fuente de vida para la fauna del lugar. Estamos instalando la primera de las cámaras trampa acá en el norte del Chaco este año, y tras una serie de más cámaras vamos a tratar de obtener un monitoreo acabado de la fauna que se mueve en esta parte de la región occidental. Recorriendo los caminos internos observamos a muchos ejemplares de Guasubirá y algunos pecaríes que conforman la base alimenticia de los dos felinos más grandes del Chaco, el jaguar y el puma. En recorridos nocturnos observamos a la lechuza que bebe agua en una huella del camino, y más tarde observamos al tapitín buricá, muy común en estos montes chaqueños. Posado en un árbol, un ñacutú o búho real, emite a su típico llamado, pues es época de apareamiento y así busca la atención de alguna hembra de su especie. También este Guasubirá se alimenta arriesgadamente por la noche, hora en la que el jaguar y el puma se encuentran al acecho de sus presas. A la mañana siguiente vamos observando las huellas de los grandes jaguares de la estancia, y esto nos alienta a que tengamos la suerte de poder filmar a una de las especies más esquivas. Día y noche la producción no para, y buscamos este encuentro que en los primeros días no nos daba los resultados que esperábamos, aunque también seguíamos observando a varios carumbeguazú o tortugas carbonarias, que aprovechan el agua que se va acabando en los cuellones de las picadas. Ya viniendo en el camino de 4 de mayo a la jerenza, podemos ver una de las especies de fauna que se encuentra en este lugar. Es la tortuga carbonaria, es la más grande de todas las tortugas que tenemos acá, y como pueden ver es muy mansa. Se acercan siempre a los charcones de agua para tomar agua, ellos precisan siempre de beber agua, y son fuentes alimenticias también del puma y del jaguarete. La flora no deja de ser menos llamativa, y aunque nos encontramos a principios de agosto, este año muy lluvioso hace que su vegetación ya esté con una floración abundante y colorida. El loro hablador, nuestro popular pancho, es una especie muy abundante en los bosques del norte del Chaco paraguayo. Otra especie que nos impresiona por su abundancia, son los aguaray, que activan tanto de día como de noche. La preservación de la naturaleza en un futuro próximo, dependerá exclusivamente del sector privado. Se debe buscar de una manera urgente, atractivos incentivos para quienes conserven los hábitats naturales de nuestro país, que hoy en forma acelerada, se van perdiendo ante el avance del cambio del uso de la tierra, para la ganadería y la agricultura. Un solo capítulo no nos alcanza para mostrar toda la belleza natural de la estancia jaguaretera. Y dejamos para el próximo capítulo, filmaciones inéditas de los grandes jaguares y pumas del Alto Paraguay. ¡Gracias! 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 C2, el jabón que nos gusta elegir, ahora en tamaño familiar de 140 gramos.